Buen día, preciero, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con SnowRunner Un excelente juego donde vamos a estar en carreteras extremas en nuestra ciudad Hay varias poblaciones, en estos momentos estamos en Río Negro Donde hay complicaciones porque las condiciones climáticas son extremas Tenemos muchos derrumbes, puentes derribados, muchas antenas con el fluido eléctrico Que se han caído por cuestiones de huracanes y demás Y para eso estamos aquí Iniciamos con este camión que tenemos aquí enfrente Estamos en nuestro garaje, tenemos que irlo mejorando Es con lo que iniciamos, poco a poco quedamos avanzando Poco a poco quedamos avanzando en esta aventura Vamos a poder encontrar los nuevos camiones con más potencia, con mucha más fuerza Para poder conducir bajo condiciones mucho más extremas Y poder llevar unas cargas mucho más pesadas Porque ahora es bastante limitado Este camión no tiene doble tracción Tiene muchas cosas que no nos va a permitir andar en el pantano Es un carro, un camión para autopista Pero bueno, partidos, bienvenidos Acompáñenme, súbanse al volante conmigo en esta nueva aventura Entonces vamos a salir del taller Es aquí como estamos, les vamos a mostrar el camión Para que lo observen, estamos a full de combustible Este es el señor GMC MH9500 Este es el camión que tenemos en este momento con el que vamos a entrarnos Y vamos a intentar ayudar a toda esta población de Río Negro, Michigan, Estados Unidos Aquí podemos ver el mapa, toda esta zona que tenemos en oscuro Que nos pone en negro todo esto Es porque no la hemos explorado Tenemos que ir a estos observatorios A estos observatorios Y desbloquearlo para ahora sí Nos quede así como esta parte del mapa que tenemos acá Vemos de que tenemos en muchos de los pasos En muchas de las rutas tenemos complicaciones Aquí tenemos un poste caído como lo observamos aquí Un poste eléctrico caído Por acá tenemos camiones volcados Más por acá teníamos un puente derribado Lo logramos reconstruir para activar y comunicar este pueblo con otro Y así vamos a tener un montón de situaciones A las cuales vamos a experimentar Y vamos a ir ayudando poco a poco Llevando materiales para que puedan construir Para que puedan desbloquear los caminos Este puente que tenemos aquí Este puente lo ayudamos a construir Le llevamos el material Y ya se pudo comunicar un lado con el otro Bueno parceros este es nuestro carro explorador Nuestra Chevrolet con la que vamos a ir a bloquear esta parte del mapa Vamos a ir rápidamente Vamos a marcar la ruta Tenemos que ir a este observatorio Y luego nos vamos a este otro que está acá Para desbloquear acá Y poder llegar a esta fábrica Que es la que necesita urgente nuestra ayuda Este es donde vamos a llevar el semirremolque de combustible Y donde vamos a llevar los ladrillos y las vigas de metal Entonces rápidamente parceros Por donde nos vamos a ir Toca ir a explorar Vamos a intentar llegar por esta parte de acá Nos subimos por acá Por esta parte de acá Y acá ya miramos como llegamos a este observatorio Luego de llegar a este Miramos como llegamos al otro Ok parceros Entonces vamos allá Esa es nuestra ruta Vamos a ir a la parte interna Para que ustedes observen Vamos a encender nuestro camión Nuestro carro Nuestra Chevrolet Escuchen como suena Ahí está parceros Aquí la tenemos Nuestra Chevrolet Con la que vamos a ir a explorar Ok Le he puesto otras llantas Para que nos ayude más al pantano Entonces creo que está muy guay Estamos bien parceros Tienda de remolques Esa es la tienda de remolques Aquí podrás comprar Vender remolques Que necesites para transportar cargas Ok Perfecto Entendimos Pero ahora lo que necesitamos Lo que necesitamos es Desbloquear ese observador Para ya tener una mejor visión Del panorama Entonces vamos saliendo por acá Vamos a una zona A ciegas Vamos a ciegas No sabemos quién Nos vamos a encontrar en el camino Entonces les pido que me acompañen En este recorrido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado que hay mucha roca por acá Hay mucha roca por acá Es una zona muy muy complicada La cual debemos de tener mucho cuidado Porque si no se nos va a voltear Si no se nos va a voltear la camioneta Cuidado con estas rocas Cuidado con estas rocas Igual no puedo esquivarlas Porque si nos ponemos a esquivar En una de esas Nos levanta la llanta Y nos manda pa'l carajo Nos manda pa'l carajo Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado que vamos dando Pero me preocupa esto Que por el lado izquierdo Tenemos rocas Por el lado derecho No vamos a tener donde agarrarnos Pero metámonos por el lado derecho Me preocupa este camino Voy a intentar ir con cuidado Porque aquí me puedo voltear Aquí me puedo voltear Muy bien Bien, excelente Aquí descubrimos algo Una estación de gasolina Zona de encargo Es una zona de encargo Para aceptar encargos Y recibir información Tendrás que entrar Zona de encargo Y descubrimos otra estación de gasolina Eso está muy bien Eso está muy bien Porque tenemos pocas zonas De tanquear Aquí ya podemos venir A tanquear nuestro coche Así que Vamos Vamos a tanquear ¿Por qué no? Ahí está Perfecto Cargamos combustible Y nos vamos ¿Por qué no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comunicación mejorada, miren ya como tenemos toda esta zona, toda esta zona desbloqueada, miren la cantidad de trabajos que hay por acá, hay obstáculos por acá, en la carretera, hay mucho trabajo por hacer. Hay muchísimo trabajo por hacer para ahora sí tener acceso total por todas las rutas, a pesar de que aún estén malas, pero hay unas que están totalmente incomunicadas. Y eso es lo que vamos a hacer, ir a desbloquearlas. ¡Gracias! 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 Y vamos allá. ¡Gracias! 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 Es muy arriesgado, eh. Es muy arriesgado bajar por allá, eh. Es que no sé si haya un abismo acá, eh. Ay loco Se me va a voltear Se me va a voltear el carro Se me va a voltear loco Cuidado que aquí hay una roca Creo que ya no puede voltear bien Vamos Vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por aquí con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Aquí hay que bajar con mucho cuidado Hay que bajar con mucho cuidado Bien, bien, bien Ahí está parceros Hemos llegado parceros Al nuevo observatorio Ya está Nuevo objetivo descubierto Puente de madera Tenemos un puente de madera por acá que hemos descubierto Hemos desbloqueado otro observatorio Acá tenemos otro objetivo descubierto Este puente de madera El cual tenemos que hacer también Otra misión Hay mucho trabajo por hacer Así que vamos a tener mucho material para traerles a ustedes Así que preparados parceros Ahora Vamos a llegar a la fábrica Poco a poco nos vamos acercando Tenemos un camión por acá Inundado Un Chevrolet Codia C70 Que más adelante Más adelante Nos tomamos la tarea De ir A sacar todos estos camiones Que quedaron por la avalancha Quedaron bajo el agua O bajo el lodo Vamos a ir a buscar No estamos seguros De que las rutas sean así Pero entonces vamos haciendo algo Medio de lo que creemos Que pueda ser Nos vamos a meter por acá Por acá Y por acá Buscaremos Cómo llegar allá Sabemos cómo Está iniciando Pero no cómo termina Así que bueno Arrancamos Bueno ya me metí por aquí Era por ahí a la derecha Cuidado que ahí baja muy fuerte Ahí baja muy fuerte Y no puedo bajar así No siempre No siempre saldré bien De un descenso así como ese Bien logramos salir Aquí es donde ya estamos A ciegas Aquí es donde ya tenemos Que empezar a buscar Hacia dónde está el camino Para el observatorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que nos queda en esta ruta Nuevo objetivo descubierto Datos meteorológicos Así que bueno parceros Vamos a detener el motor Vamos a mirar nuestro mapa Y miren, miren nada más Que alegría, mira a ver Ya tenemos casi todo el mapa Solo nos quedan dos observatorios Pero por esta parte de la fábrica Ya lo tenemos desbloqueado Ya podemos venir con nuestro camión Directo a la fábrica Así que vamos allá parceros Vamos a pasar el camión Para ir a nuestra ruta Se vino la lluvia Pero ni la lluvia nos detendrá Encendemos nuestro camión Y vamos para allá Vamos a arrancar aquí Ni con lluvia nos detenemos Cuidado, cuidado Por ahí no vamos a pasar No creo que podamos pasar Por todo este pantano Vamos a intentar pasar pegado Es que mira que ya nos estamos quedando Vamos a intentar pasar pegados A la derecha Para poner el cabreste En ese poste que está adelante Pero es que hay mucho pantano Pero es que hay mucho pantano aquí No, está yendo mejor de lo que creí Vamos, vamos Vamos Ya está Ya está Ya está Tengo que usar el cabre este Mira lo metido que estábamos Ahí vamos Ahí vamos Con cuidado ahí Cuidado con pegarnos ahí Vamos, vamos Let's go Salió Creo que vamos a pasar la aldea No pensé jamás que lo lograríamos Solo nos falta este pedazo Ahora se nos recalienta el motor Vamos a intentar buscar de dónde agarrarnos Acá está Vamos a ver si alcanza Sí, sí, sí Sí nos da Sí nos da Sí nos da para agarrarnos Estamos súper enterrados todavía Estamos súper enterrados todavía Vamos a ver si alcanzamos a agarrarnos de algo Bien Vamos, una ramita es la que nos está jalando Nada, estamos súper tapados aún Uf, ya agarramos del poste Ya nos agarramos del poste Vamos allá Vamos, una ramita es la que nos da Vamos a poner el freno de mano Ahí está Vamos a subir Estamos jalándolo a la parte de atrás Bien Bien, avanzamos Qué terreno tan difícil No ha sido terreno fácil Freno de manos Y nuevamente Por eso era importante ir primero con el cherole Porque, miren No hubiéramos pasado por otro lado Se partió la rama Se partió la rama Y no tenemos Bueno, acá tenemos algo Vamos a ver si nos sirve Ahí está Salimos Y ahora por acá Dios Y ahora por acá Qué sufriera con este camión Y más cuando está vacío Cómo sufrimos Vamos a meternos por abajo Parceros Vamos a meternos por abajo Porque por ahí Nuestro camión no pasa Está muy fuerte para él Así que nuestra ruta Nuestra ruta Parceros Ya no va a ser por arriba Nuestra ruta Va a ser por abajo Nuestra ruta Va a ser por acá Por acá Por acá Y así ya llegamos acá Nuestra ruta Y así ya llegamos acá Y así ya llegamos acá Y así ya llegamos acá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo voy a cortar camino por acá. Muy bien. Gracias. 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 Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.